El desafío para nosotros es un medio de expresión. Y yo a través de los años que llevo como profesor, he comparado siempre la actividad como una actividad donde no solo se baila, sino además que se hace danza. ¿Y por qué se hace danza? Porque utilizamos música, música de diferentes estilos, salsa, house, electrónica, reggaetón, clásica, rock and roll. Y esa música te provoca ritmo, ese ritmo te provoca movimiento. Y además de todo eso, se hace en grupo. Y además de hacerse en grupo, ese grupo cuando se mueve genera expresiones. Energía, buen rollo, alegría, felicidad y ¿por qué no? En algunos momentos también tristeza. De la tristeza hoy no vamos a hablar. Pero sí que os propongo una cosa. Os propongo que en mi clase dancemos. ¿De acuerdo? Nos movamos, pero además que sintamos realmente que estamos haciendo una danza. Una danza que empieza en el punto de partida y que al final como objetivo es lo que estoy tratando de explicaros, que es un medio de expresión. Así que solo me queda deciros una cosa. ¿Estáis preparados? ¿Estáis listos para bailar? ¿Estáis listos para danzar con nosotros? Pues vamos allá. Pero vamos a hacer una cosa. Para que entendáis esto bien, vamos a empezar desde el principio. ¿Vale? Por el principio. Así que... Música. 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 A nuestros puestos. A nuestros puestos. Quiero que sientas la energía, sino además que sientas el ritmo y por supuesto el movimiento. Quiero escuchar. A nuestros puestos. A nuestros puestos. A nuestros puestos. A nuestros puestos. Si quieres, pon un poquito de resistencia. ¿Sabes por qué? Porque vamos buscando nuestra primera danza. ¡Vamos buscando nuestra primera danza! Vamos a movernos juntos. Vamos a bailar juntos. Vamos a bailar juntos. Juntos otra vez. Sentados. Solo tienes que buscar pequeños momentos de energía. Vuelve a hacerlo. Danza con nosotros. manos juntos. 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 De pie. Juntos. 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 vez. Sentados. Vamos a hacerlo otra vez. Me ha gustado esto. Manos. De pie. Y ahora como hemos empezado a expresarnos, vamos a cambiar la forma en la que nos movemos. Así que desde aquí arriba, móvete con nosotros. Venga, más movimiento. Dale. Y ahora siente cómo baja la velocidad. Y ahora siente cómo sucede algo distinto. Y ahora siente cómo baja la velocidad. Y ahora juntos. Siéntate. ¿Cómo estáis? ¿Sabéis? Después de todos estos años, me he dado cuenta de una cosa. ¿Y sabéis de lo que me he dado cuenta? De que el rock and roll, además de hacer de bailar, une. Esta es la unión. Esta es la unión. Venga, va. A nuestros puestos. Adelanta tus manos. A bailar de pie. ¡Venga, va. ¡Venga! ¡Venga, va. ¡Venga! ¡Venga, va. ¡Venga, va. ¡Venga, va. ¡Venga, va. ¡Venga, va! 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 ¡Venga, va ¿sabes? ¡Toma ya! ¡Bueno! Hemos vuelto a los orígenes, al punto de partida. Nos hemos unido con el rock and roll. Y ahora ha llegado de bailar, un momento de bailar un poco más. Pues dale, ya sabes lo que toca. A bailar, juntos, sentados. ¡A la cosa! ¡Ya vamos! ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡Vamos! Oye, ¿cómo estáis? Oye, vamos a hacer esto, pero un poco más rápido, ¿vale? Vamos a hacer esto, pero un poco más rápido. Oye, vamos a hacer esto, pero un poco más rápido. ¡A la cosa! Oye, vamos a hacer esto, pero un poco más rápido. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Lo habéis entendido bien, ¿eh? La danza es una forma de expresión. Ahora baja un poquito la velocidad, baja un poquito la velocidad. Y ahora... Juntos, sentados. Os he dicho que habéis venido a bailar, ¿eh? Escucha esto. ¿Qué pasa por ahí atrás? ¿Habéis venido a bailar, sí o no? ¿Sí o no? Pues sabéis... Vamos a continuar bailando, ¿eh? Así que prepárate que viene curva. La chacha, la chacha. La chacha, la chacha. La morena tiene algo, que me llena de sabor. La chacha, la chacha. ¡Gracias! ¡Adelanta tus manos a bailar! 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 Man, I feel like a woman. Let's go girls. Os he dicho que el rock and roll une. Yo os necesito unidos ahora. ¿Cómo estáis? ¡Dale un poco de caña ahora! ¡Dale un poco de caña ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Violín sentado. Presentamos la flauta ahora, ¿vale? Flauta solo, de pie. Así, ¿no? Así mola. Vale. Flauta sentado. Ahora los chicos fuertes de la percusión. Percusión, de pie. Vale. Sentado. Cuidado ahora. Violín. De pie. Ahora no hay descanso, ¿eh? Cuidado. Cambio, flauta. El director de orquesta os pide palmas, ¿eh? Percusión, de pie. Los chicos ruidosos de la percusión. Vale. Hey. Cambio. Hey. Cambio. 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 Ahora. Todos sentados. A ver cómo suena esta orquesta. Todos, todos. De pie. A ver, la percusión, ¿eh? Suena el violín. Suena la flauta. Pero, ¿dónde está la percusión? ¿Preparados? Percusión. Sigue, sigue, sigue. Percusión. Sigue, sigue. Plauta y violín de puta madre, ¿eh? Percusión. 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 Esto nunca acaba de salirme muy bien. Esto nunca acaba de salirme muy bien. Decirte que la clase que estás realizando pertenece al desafío Best Cycling 2019, que fue el evento de ciclo indoor más grande que se ha hecho en la historia. Y aprovechando que estás en el descanso, decirte que tenemos una aplicación que se llama Best Cycling y que es mucho mejor para entrenar que hacer clases de YouTube. Y es mucho mejor por cuatro razones. Lo primero es porque no tienes que estar aguantando anuncios. Lo segundo es porque tenemos miles de clases clasificadas por niveles de dificultad, por estilos musicales, clases más largas, clases más cortas. Y lo mejor de todo es que publicamos nuevas clases cada semana. Tercero y muy importante, y es que puedes controlar la intensidad del entrenamiento vinculando un pulsómetro o una bicicleta Bluetooth a nuestra aplicación, que es una auténtica pasada, que hace que los entrenamientos sean mucho más efectivos y es una cosa que en YouTube no puedes hacer. Cuarto, y por si fuera poco, desde la aplicación te creamos planes de entrenamiento a medida, pero no solo en actividades o capacidades vinculadas a la resistencia, sino también con actividades vinculadas a la fuerza y la flexibilidad. E incluso te creamos planes de nutrición a medida en función de tus necesidades que seguro te van a ayudar a cumplir tus objetivos. Y todo esto por solo 5 euros al mes. ¿No crees que realmente vale la pena? Oye, te dejo el enlace de la descripción de la clase para que puedas probarlo totalmente gratis. Ey, y te dejo disfrutando de la segunda parte de la clase, ¿vale? Tengo que deciros una cosa, el director de orquesta ha hecho feliz a mi madre, la ha hecho muy feliz, siempre ha querido tener un director de orquesta, un músico en la familia. Hoy he hecho que esta orquesta no suene bien, no, suene de puta madre. Sois la mejor banda que se puede tener. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estáis? Pues sabes lo que os voy a decir ahora, ¿no? ¿Lo sabéis? Mueve tus manos y todos. ¡A bailar! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Pedazo de bandera! ¡Visca, Valencia! ¡Sí, señor! ¡Visca, Valencia! ¿Sabéis? Como os he dicho antes La danza Es una forma de expresión Y ahora ha llegado el momento En el que hay que buscar concentración Y un poco más de intensidad Siéntate No siempre podemos bailar como nos gusta No siempre podemos sentir alegría, felicidad Hay momentos en los que las cosas cambian Y es entonces Cuando es el momento En el que hay Que hacer otro tipo de danza La danza Belguerrero Y para mí La danza Belguerrero Tiene un himno Tiene voz Tiene forma Y es esta Es entonces Cuando la concentración aparece Y la intensidad también Ahora quiero que hagáis una cosa Los que os apetezca Que lleves la mano a la resistencia Que pases de carga media A carga media alta Y que empieces a darle forma Y que empieces a darle forma al desafío De pie De pie Y que empieces a darle forma al desafío Y que empieces a darle forma al desafío Así que a De pie Y Y que empieces a darle Tenerte conectado y conectada con el recorrido es a través de tu manillar. Así que trata ahora de no abandonar tu manillar. ¿De acuerdo? Inténtalo. Escucha, escucha. La danza en el guerrero. Juntos, sentados. No abandones tu manillar. No abandones tu manillar. Confía en nosotros. Mueve tus manos. Y otra vez. De pie. Escucha. Es ahora, ¿eh? Cuando aparece la concentración y la intensidad. Tu mente en el foco. Es la danza, Belguerrero. Siéntate. 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 Y acelera ahora. Mueve tus manos. De pie. La danza, Belguerrero. La danza, Belguerrero. La danza, Belguerrero. I'm a survivor. Hey. ¡Ey! Escucha. Escucha. Baja la velocidad. desde aquí arriba no te sientes y al mismo tiempo que lo haces lleva la mano a la resistencia y auméntala auméntala y para mí para nosotros para muchos la danza del guerrero tiene un himno así que lleva bien la mano a tu resistencia intenta aumentarla un poco más y que suene tu himno es de la danza del guerrero la danza del guerrero es de la danza del guerrero y está en la danza del guerrero y la danza del guerrero y ahora desde aquí arriba siente la vibración, la energía esta es tu danza esta es tu baile lo sé, lo sé cuando aparece este nivel de esfuerzo sientes que estás un poco más solo intenta llegar a lo más alto y si necesitas ponerle un poco más ponle más siente la danza del guerrero pero lo ves no estás solo y ahora juntos sentados resistencia media ha sucedido algo, eh lo sé y es que cuando te esfuerzas desaparece el trabajo más de grupo y aparece el trabajo individual pero sabéis, os lo he dicho antes el rock and roll une DJ ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? el rock and roll así que prepárate desde aquí hasta el final cae la media y olvídate recuerda lo que has venido a hacer aquí hoy recuerda lo que es el desafío para nosotros es un medio de expresión vuelve a danzar con nosotros con nosotros manos de pie vuelve a danzar vuelve a danzar con nosotros vuelve a danzar sigue, sigue aquí arriba sigue aquí arriba ¿sabéis una cosa? ahora ya nos hemos unido ya somos un grupo ¿y cómo nos gusta llamar nosotros a los grupos? nos gusta llamar las tribus así que esta es tu tribu esta es nuestra tribu salta como un mazai porque esta es tu tribu salta salta y ahora la danza la danza es expresión exprésate enséñanoslo como lo haces exprésate exprésate vamos buenísimo es el final es el final la danza la danza la danza Amigos, compañeros de baile, sentados. ¡Savis! No voy a hacer una despedida porque el viaje continúa. Lo que sí que quiero hacer es un repaso de lo que ha pasado. Mira dónde estás, cómo te sientes ahora, cómo has bailado, pero sobre todo cómo te has expresado. Disfruta de estos 30 segundos. Y ahora poco a poco. Baja la velocidad. Baja la velocidad. Ve parando. Y no te olvides lo que te he enseñado, el rock and roll une. Hola de nuevo, soy el pesado de antes. Espero de corazón que hayas disfrutado la clase. Es bueno que sepas que desde que se creó esta clase hasta ahora, en Best Tycling se han generado más de nuevas 500 clases. Pero no solo de esta actividad, sino de otras actividades. Y como te he dicho antes, todo esto, puedes disfrutar de todas estas clases por solo 5 euros al mes. Créeme que la inversión vale realmente la pena. Porque no solo vas a poder disfrutar de estas clases, sino que además, bueno, ya sabes que vas a poder disfrutarlas de forma online y offline para que practiques Best Tycling cuando quieras y como quieras. Vas a poder además trabajar la conectividad de tu pulsómetro, vas a poder emparejar tu pulsómetro, tu bicicleta Bluetooth en el caso de que la tengas. Y planes personalizados, tanto de entrenamiento como de nutrición. Te voy a dejar aquí el enlace en la descripción para que puedas probarlo totalmente gratis. Y bueno, mientras volvemos a encontrarnos, como siempre nos gusta decirte que seas muy feliz y que practiques Best Tycling. ¡Gracias!